Así se cayó el nombramiento de Cielo Rusinque como jefe de gabinete de Gustavo Petro. La exdirectora del Departamento de Prosperidad Social de EPS no seguirá en el gobierno luego de que se conociera la designación de Laura Sarabia en su lugar. Una gran sorpresa causó la salida de Cielo Rusinque del gobierno de Gustavo Petro, una de las más fieles defensoras del jefe de Estado que ejercía como directora del Departamento de Prosperidad Social de EPS ya dio posterminado su paso por el Ejecutivo, luego de que se cayera a última hora su nombramiento como la nueva jefe de gabinete. Tal y como adelantó Infobae Colombia la noche del martes 29 de agosto, la designación de Rusinque para esta función no se cristalizó pese a que se daba como un hecho. Por el contrario, la que sí tiene su regreso asegurado es Laura Sarabia, que asumirá como nueva directora del DPS en un enroque con funcionarios que, al parecer, quedó inconcluso. Poco a poco y luego de que ella misma reconociera la red social X, su desvinculación del gobierno se ha ido conociendo los motivos por los cuales Rusinque, abogada constitucionalista de la Universidad Externado de Colombia, no será oficializada para llevar bajo su mando la agenda del mandatario y ser ese nexo entre el presidente Petro y sus 19 ministros. Quiero agradecer al presidente Gustavo Petro su voto de confianza. No estaré por el momento en el gobierno. Si alguien sabe y tiene autoridad para disponer, ¿quién lo acompaña y dónde es él? No hay pulso de poder en casa de Nariño. Allí la lucha diaria es por el bien de Colombia, publicó la expulsionaria en su perfil. ¿Por qué Cielo Rusinque no fue nombrada como jefe de gabinete de Gustavo Petro? Según trascendió, fue Carlos Ramón González, director del departamento administrativo de la presidencia DAFRE, el que contactó a Rusinque y que, de acuerdo con lo revelado por W Radio, le informó de los cambios fundamentales que se venían para la entidad que dirigía el TPS, que pasará al Ministerio de Igualdad a cargo de la vicepresidente Francia Márquez. A su vez, que el cargo que se conocía como la jefatura del gabinete pasará a llamarse secretaría privada y fue entonces cuando González le preguntó a Rusinque que si estaría interesada en desempeñar esta función. Ante la proposición, la abogada aceptó sin titubeos, no sin antes recibir una clara advertencia que el tema fuera manejado en el más absoluto sigilo. No obstante, sus declaraciones en diferentes medios de comunicación radiales, en las que prácticamente se pronunció como la nueva designada en el cargo, no gustaron en el seno del gobierno y en especial en el presidente Petro. A esto se suma, según pudo conocer esta reacción, que allegados a la abogada se encargaron de filtrar esta posibilidad como un hecho. Y es que a medios como Blu Radio, la mujer confirmó que haría parte del círculo más cercano el presidente Petro, y aunque indicó que estaba pendiente de una oficialización, describió al detalle lo que pensaba ella y el país, que eran sus nuevas funciones. Sin mencionar eso sí, que se le habló de una secretaría privada con una relevancia menor, tal vez a la que tuvo Sarabia. Voy a estar cerca del presidente, como se ha dicho desde ayer, vi que la noticia salió por algunos medios. Estamos pendientes de la materialización de esa decisión. Lo voy a estar acompañando. Sí, manejando la agenda y, bueno, lo que las obligaciones o tareas que él disponga, y pues estamos esperando que eso se materialice en principio. Entiendo ser hasta semana, expresó. Lo anterior causó un gran disgusto al presidente que optó por desestimar cualquier posibilidad de vincularla como su secretaria privada. Y es que esa denominada ligereza ante la prensa, cuando todavía estaba en estudio su probable nombramiento, fue quizás el mensaje que alentó al gobierno sobre la necesidad de buscar otro perfil.